Eso me recuerda al momento que Dios nos ha conseguido, desde siempre, desde la eternidad, desde ahora mismo, desde siempre, nos ama, y está locamente enamorado de todos y cada uno de los que estamos aquí, de todos y cada uno de los que ya no están aquí también, y de todos y cada uno de los que están por venir también. Creo que merece todo, toda la confianza por eso. Amén. Amén. Amén.